hola amigos hola cómo están bienvenidos a un nuevo video por el canal hoy vamos a hablar un poquito en cuánto tiempo llega a poner huevo la gallina criolla no hoy les voy a hacer ese comentario realmente bajo mi experiencia yo llevo ya creo que aproximadamente de cuatro años criando en grandes cantidades gallinas criollas anteriormente también lo criaba pero en pocas cantidades así lo criaba más y lo criaba 4, 2 y ahora que ya las gallinitas están a punto de poner huevo a punto de romper postura que interesante hablar sobre ese tema en cuánto tiempo pone huevo una gallina criolla y pues amigos déjame comentarles déjame decirles un poco sobre este tema es que una gallina criolla la edad más temprana que va a poner huevo es cuatro meses y medio y la edad más larga pues puede variar mucho entre los ocho o diez meses saben qué es lo que va a influir bastante para que tus gallinas criollas lleguen a poner huevo de una manera rápida la alimentación amigos la alimentación es importante y fundamental no sólo para que ponga huevos ustedes saben no si ustedes se alimentan bien a las gallinas cuando están a una edad de adolescentes por ejemplo como acá van a llegar a crecer bastante rápido bastante rápido igual que los pollos que están viendo acá por eso la alimentación va a influir bastante para que crezcan rápido para que engorden rápido y para que pongan huevo de una manera rápida entonces una gallina criolla si ha sido alimentada bien desde desde el primer día de vida ha sido cuidado bien desde el primer día de vida déjame decirte que la gallina criolla va a romper postura a los cuatro meses y medio no la cual esto me había pasado a mí con una con unas gallinas que había criado no a esa gallina le había dado puro amigos desde el primer día que ha llegado desde bebito la gallina criolla yo le daba puro no que viene a ser puro inicio puro crecimiento y puro engorde no nunca le había dado maíz amigos nunca le había dado maíz en ese entonces pues un poco más económico estaba el alimento entonces le daba puro y amigos todos sus hermanos y hermanos perdón todas sus hermanitas de las gallinas criollas me han empezado a romper postura a los cuatro meses y medio amigos bueno eso ha sido lo más increíble y lo más feliz que me ha pasado no y pues por ende eso fue algo bien bonito una experiencia bien bonita y también saben me ha pasado gallinas que todavía me han llegado a poner huevo a un año pues eso ha sido bien efeo por esperar un año para que una gallina ponga huevo prácticamente esperado 12 meses no esto porque había sido porque en ese entonces tenía algo de 300 gallinas la cual las 300 pues déjame decirte que de alimentado desde la primera semana con puro maíz amigos porque quería hacer un proyecto natural o sea que las gallinas crezcan de una buena de una manera más ecológica no pues adivinen ha demorado un año para que ponga huevo por eso digo va a variar bastante de alimentación si tú quieres que tus gallinitas pongan huevo lo más rápido posible dale aliméntale bien nada más y si tú quieres que tu gallina demora en poner huevo pues ya saben no aliméntale de otra manera